...que le costó trabajo dar al Diamante Estrella, pero finalmente lo dio. Vámonos, en esta pelea zurdo contra el derecho, el Dr. Alfonso Marán. Gracias, gracias, Ricardo López. Buenos señores y señores, amigas de la República Mexicana, aquí, aquí, aquí estamos. ¡Ahhh! Se llama estabilidad. ¡Ahhh! ¡Viene con todo aquí nomás! ¡Golpe, correr! ¡Ahhh! ¡Lo agarró! ¡Ahí va a caer! ¡Bien! ¡Está! ¡Uy, no! ¡Qué bueno peleado que tiene Raúl, se estuvo con todo! Exactamente, mientras tanto, señores y señores, amigas, amigos, esta... En la luz, esparce a cuerpo, cara a cara, es donde puedes. Este que es Estrella, el Reggio Montana, tiene resonante, volado a la izquierda, en este pegado. ¡Regresamos! ¡Eh! ¡Está cortado del lóbulo derecho! ¡Qué raro, está, qué raro! ¡Una cortada! ¡Qué raro, está, qué raro! ¡Exactamente, no! ¡Eso, aquí suena la campana! ¡Vamos, nos parece, en segundo asalto, Guillermo Schutt, García! ¡Gracias, gracias! ¡Bien, no! ¡Ahhh! ¡Que vamos a iniciar! ¡Qué terrible golpe! ¡Está bloqueado completamente! ¡Está bloqueado! ¡Está bloqueado! ¡Cuando el volado venía a derrotar al mexicano! ¡Y está campaneando! ¡Se va a poder más! ¡Y está perdiendo! ¡Luis Potosí, decíamos! ¡El filipino vino a bloquear al mexicano que estaba soltando puros volados de izquierda! ¡Invicto! ¡Y sorprendió a todos esta noche! ¡Oye Schutt, García! ¡Algo que es impresionante! ¡Esta es la tesis! ¡De víctima terminó como victimario! ¡Vean esa mano derecha! ¡Eran los volados de izquierda que había conectado en reiteradas ocasiones! ¡Pero aquí fue la derecha! ¡Esa! ¡Esa que mandó a la lona! ¡Adrián el Diamante Estrella! ¡Dato brutal! ¡Él ha ganado 33 peleas! ¡Eden Sonzona y Ricardo! ¡Sola! ¡Amables amigos! ¡Damas y caballeros! ¡Esta noche damos a usted! ¡Señores y señores! ¡Amables amigos! ¡Damos a usted el resultado! ¡Final de esta gran pelea! ¡No sin apelentar un fuerte fuerte aplauso! ¡A este gran gran boxeador filipino! ¡Señores y señores! ¡El vencedor de esta pelea! ¡Por knockout técnico! ¡A los 27 segundos del segundo round! ¡Y por lo tanto! ¡Nuevo campeón internacional del Consejo Mundial del Oseo! ¡De Manila Filipinas! ¡Eden! ¡Míster! ¡Míster Bob! ¡Sonson! ¡Aaah! ¡I wanna see you this! Gracias.